Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de Day Are Villains. Antes de empezar el episodio de hoy, me gustaría daros las gracias porque me habéis advertido en los comentarios de los anteriores vídeos de que tuviese cuidado con el tema del árbol de tecnología, porque al parecer cuando te coges una tecnología ya se queda puesta y no puedes quitarla, y me habéis dicho que más adelante el juego se va complicando y hay momentos en los que requiere ciertas tecnologías para poder pasar las fases en condiciones, y que incluso si por lo que sea has cogido las tecnologías muy mal, puede darse el caso de que tengas que empezar de nuevo el juego porque, como digo, ya no puedes quitarlas. Entonces, como no quiero que pase eso, os voy a hacer caso, y me habéis dado también algunos otros consejos para qué tecnología debería intentar conseguir cuanto antes y a largo plazo. Me habéis dicho que son importantes los muros de piedra, he estado echando un vistazo al árbol antes de empezar a grabar, me habéis dicho que son importantes los muros de piedra, pero esto ya es para, supongo que partida un poco más avanzada porque todavía estamos bastante lejos de esto, y también el electrocutor, que era esto, efectivamente, me habéis dicho que estas dos cosas son importantes, iré a por ellas, pero como digo será más adelante, todavía no puedo llegar hasta aquí, pero las tendré en mente para cogerlas más adelante, y también me habéis dicho que para empezar sería buena idea tirar por la mejora de casas, que son estas de aquí, el taller del campintería, que nos permite construir la cabaña, y también por la granja, que es esto que está aquí arriba, además, veo muy bien esta idea porque están los dos juntos, en cuanto desbloqueé este y ya tengo acceso a las granjas. La verdad que lo veo, o sea, pensándonos un poco en frío, sin tener tampoco demasiado conocimiento del juego, lo veo una buena idea porque, por un lado, la cabaña esta, supongo que mejorará las casas básicas y nos permitirá, supongo, tener más colonos, lo que nos permitirá tener más gente, más recursos, en menos espacio, que al fin y al cabo este juego, mientras más espacio ocupes en el mapa, más difícil es de defender, así que va bien por los dos sitios, vamos a tener menos espacio y más gente en las casas. Y también el tema de la comida me parece muy importante porque la comida, como sabéis, es un recurso finito, no vamos produciéndolo de manera continua, como lo puede ser la madera o el oro, por ejemplo, sino que cuando construyamos algo que nos da comida, nos da una cierta cantidad y ahí se queda, ya no produce más. Entonces, tener otro edificio más que no produzca comida, pues puede venir bastante bien. Ya digo, me ha gustado esta idea que me habéis dado y supongo que también la idea de los muros y el electrocutor también va a venir muy bien, pero ya digo, eso será más adelante. Así que bueno, de momento vamos a ir, quiero hacer la misión del héroe a ver cómo es, el último búnker. Nos dan también 200 puntos de investigación, que no sé si con esto tengo ya para comprar las granjas y lo otro. 200 puntos serían 370. Sí, vale, me daría para comprar estas dos cosas para el siguiente mapa, estaría bien. Si lo conseguimos pasar, nos daría para esas dos cosas. Así que nada, vamos a intentar esta misión del héroe a ver cómo es. El último búnker. Este recóndito búnker debió de ser una de las últimas fortalezas en caer. Aunque este búnker es pequeño de dimensiones y aparentemente fácil de explorar, no te fíes pues ya enviamos hace tiempo dos soldados para descubrir sus secretos y nunca volvieron. Condiciones de victoria. Conseguir objeto de misión, artefacto de misión. El héroe debe escapar con vida de la fortaleza. 0% opcional conseguir objetos valiosos para limpiar los 120 puntos y opcional conseguir tecnología antigua de 200 puntos. Ah, vale. Esto de aquí es opcional en realidad. Supongo que lo iremos consiguiendo por el mapa o algo. No por eso es obligatorio. En realidad lo que hay que hacer es conseguir artefacto. Pero hombre, vamos a intentar buscar estas cosas, claro. Y condiciones de derrota, el héroe debe escapar con vida de la fortaleza. Vale, pues vamos allá. A ver cómo es esto de la misión del héroe. Por cierto, lo que he dicho también del árbol de tecnología. Cualquier consejo, cualquier cosa que queráis decirme es más que bienvenido. Intentaré seguir las cosas que vayáis diciéndome porque, como digo, este juego no es que conozca demasiado. Conozco más bien poco. ¿Esto qué es? Ah, que es un mapa. Joder, quería que era una imagen de una cinemática o algo. Misiones tácticas. Las misiones tácticas se desarrollan en antiguas fortalezas abandonadas construidas hace varios siglos. En estas misiones utilizarás a tu héroe para explorarlas, para conseguir tecnologías y objetos valiosos de aquella época. El héroe tiene que cumplir la misión y lograr salir con vida de la fortaleza. Si el héroe muere, la misión habrá fracasado. Tampoco puedes abandonar la fortaleza hasta que hayas cumplido la misión. Vale. Pues vamos allá. Podemos hacer zoom. Tenemos aquí a... Vale. Podemos también hacer pausa. Estaba viendo si puedo hacer pausa, ¿no? Tanto más que a Caelus, ¿eh? Caelus pertenece a la brigada de élite de Quintus especializada en misiones de exploración. Si Caelus muere, la misión fracasará. Vale. Vamos allá. Mira, aquí tenemos algo para... Puertas de acceso. El héroe o cualquier unidad puede abrir puertas interactuando sobre ellas con el botón derecho del ratón. Estas antiguas puertas, una vez abiertas, ya no pueden ser cerradas de nuevo. Ten cuidado cuando abras puertas porque alertas a los posibles enemigos que haya en la sala o pasillo contiguo. Vale. Aquí había algo. Esto iba a decir que había algo para hacer, ¿no? Acceso a oficinas. Atención. Se ha declarado la alerta roja por infección masiva. Vale. Y las puertas... Ah, por aquí una puerta, ¿no? Vale. Sí, esto es una puerta. Vale, ya tenemos ahí zombies, ¿no? ¿Puedo hacer el ataque y disparo? Sí. Vale, vamos ahí pegando con Caelus, ¿vale? Mira, se lo ha cargado un disparo, ¿eh? Ni tan mal. Ey, esto es algo. Vale, hemos cogido... Vale, 30 de... 30 o 20. Ponía 30, ¿no? A ver, voy a coger otra vez esto, a ver si lo he visto mal. Pone 30. Ah, ahora sí me han dado 30. Pues antes me han dado 20. Vale. Entonces, tenemos que ir saqueando las... Ah, mira, ahora me lo dicen. Objetos valiosos. Pensaba que tenía que ir saqueando las cosillas, ¿no? Durante la exploración encontrarás objetos interesantes como documentos, manuales, objetos antiguos valiosos, etcétera, que al cogerlos te otorgarán puntos de tecnología e imperio. Mueve el cursor del ratón sobre los diferentes objetos que encuentres. Si el objeto se ilumina y el cursor cambia, eso quiere decir que el objeto es valioso y se puede recoger. Para coger un objeto haz clic con el botón derecho sobre él. En la parte de abajo a la derecha de interfaz del usuario se muestra el total de puntos de tecnología e imperios disponibles en la fortaleza. Aunque puedes abandonar la fortaleza sin haber encontrado todos los objetos, siempre es recomendable ganar todos los puntos posibles tanto de imperio como de tecnología para ayudarte en las futuras misiones. Claro que sí, hombre, vamos a intentar cogerlo todo, ¿no? Mira, aquí tenemos más cosillas para coger. Ha habido un... Se han iluminado un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿habéis visto como que ha hecho como una especie de... Como que fuera un flash. Míralo, ¿eh? Se han iluminado estas cosas otra vez. Ah, vale, ¿se iluminan las cosas que puedo coger? Por ejemplo, este no. ¿Y este se ilumina ahora? Porque me ha parecido que se ha iluminado la de la izquierda por la... Sí. Vale, vale, vale. Tiene un pequeño tic, ¿vale? Para que sea más fácil de encontrar, está bien. 30 más de... De ciencia, ¿no es esto? Punto de investigación. Y aquí había otro que era este, ¿no? ¿Solo ese? Sí, de momento parece que sí. Oye, pues ya tenemos 110 puntos de investigación, ¿eh? Servicios, atención. Se ha colocado trampas para ratas. Vale. Supongo que habrá algo más que ratas aquí dentro, ¿no? Voy a darle a atacar y disparar, vale. Sí. Está bien eso de atacar. De hecho, está bien porque no había visto ese zombie ahí. Y le he dado... Vale, ¿aquí habrá algo? Sí, esto también se puede coger. Hemos cogido en el servicio puntos de... Imperio. No sé lo que harán ahí, pero bueno. Ahí estaban. Joder, pues ya lo tenemos casi completado. Bueno. Bueno... Punto de Imperio, sí. Miramos aquí, por ejemplo. Hola. Por aquí no puedo pasar, ¿no? Dormitorios. Atención. Brecha de infección detectada. Se han utilizado explosivos para contenerlos. No entraron con ningún concepto. No puedo aunque quiera, ¿no? Vale, vale. Tranquilo. Caen los hombres. Que te ha venido muy arriba ahí. Vamos a ir por aquí. Vale, hay más zombies. Mira, tenemos ahí... ¿Esos son... ¿Guros o qué? Sí, estos son barricadas, ¿no? Parece. Objetos útiles. En la misión encontrarás muchos objetos y estructuras en las fortalezas, como barreras y barreras explosivas que pueden ser usadas... ¡Uh, qué bien, barreras explosivas! Que pueden ser usadas para ganar ventaja táctica y progresar en la misión. Explora e interactúa con todos los elementos del escenario y pruebas diferentes tácticas para avanzar en la misión. ¿Vale? De momento, la táctica de disparar y matar cada... Dispara lento, eso es cierto, ¿eh? Pero la... Vale, ha matado a esos dos y se va a decir, el daño de área no... Vale, sí, sí, sí que tiene daño de área. ¡Ey, esto se puede coger! ¿Más cosas de investigación o algo? ¿Qué me ha dado eso? No sé lo que me ha dado. Vale, por aquí nada más parece, ¿no? Vamos a entrar atacando. ¿Esto se podrá coger? No, no se puede coger. ¡Ey, aquí hay gente con armas! ¿Pero esta gente les puede atacar? ¡Ah, unidades aliadas! En la misión se puede encontrar unidades aliadas que se unirán al héroe. Cuando éste se acerca a ellas. Una vez los aliados se unan al héroe, estos pueden ser controlados con normalidad. Solo el héroe puede recoger con los... ¿Cómo no? Solo el héroe puede recoger con los objetos. Solo el héroe puede recoger los objetos, entiendo, valiosos. Interactuar con otros objetos como los kits médicos, interruptores, minas, armas automáticas... Ah, vale. Vale, se han unido nosotros. Vale, ¿recordáis que dijeron... Dijeron algo de que me han enviado a dos personas y no habían vuelto, ¿no? Pues están aquí, ¿eh? ¡Uh, esto es un... ¿Esto es un barril? Esto es un barril. ¿Puedo disparar el barril? ¿Puedo disparar el barril? Vale, vale, vale. Genial. Bueno, no me han matado mucho, en realidad. No sé si... Vamos para atrás un poco. Vamos a coger un poco de distancia. Que se nos han venido demasiado. Quizás he usado el barril de lanzar pronto, puede ser. Un poco más de distancia, ahora. Vale, nos han dado. Ah, un poquito un soldado. Bueno, no, bastante... Está bien, está bien. No, pero todo... No, hombre, venid todos juntos. Vale. Ah, mira, esto se puede coger. Diez puntos más de investigación, ¿vale? Y aquí habrá algo más por estos barriles o algo. No, qué raro, ¿no? Que haya todas estas cositas aquí sueltas... ...sin que haya nada para coger. Bueno. Dormitorios. Atención, brecha de fricción detectada. Se han utilizado explosivos para contenerlos. No entramos con ningún... Vale, hemos llegado a la otra parte de los dormitorios. Aquí va a haber gente. Aquí va a haber gente. Joder, y tanto. Vale, vale. Tenemos ahí las barreras que están conteniéndonos, ¿no? Supongo que tendremos que matarlos antes de que las... ...las revienten. ¿Podremos? ¿Hay muchos o qué? Hostia, pues sí que hay unos cuantos, ¿eh? Hay un barril ahí. Vale, hay un barril. Si me acerco un poco, podría disparar el barril. Voy a disparar con uno de estos, por ejemplo. Ataca al barril. Por favor. Vale, ahí hemos limpiado un montón. Se anda lento con los sacos estos, ¿eh? Vamos. Venimos por aquí, hemos limpiado. Cuidado, habíamos movido mucho, creo yo, ¿eh? Vale, vale. Eh, acaba de aparecer... ¿Están apareciendo zombies por ahí? Están apareciendo zombies por arriba, ¿eh? ¿Esto ya está ahí aguantando delante? ¿Salen por el agujero ese que está ahí o qué? Venirse para atrás, venirse para atrás. Vamos a aprovechar las barreras estas. Pero no es que sea usted atorado, hombre. Vente para atrás. Le han dado un poco a este, ¿eh? Vale, eso de ahí tenemos que cogerlo. Acabo de ver que ha brillado. Voy a tener que acercarme por aquí, ¿ves ahí algo? Ya que estoy... Sí, sin duda salen de aquí, ¿eh? Salen del agujero ese. Infectados del exterior. Los infectados pueden entrar desde el exterior de la fortaleza a través de paredes colapsadas y agujeros en el suelo, efectivamente. Al decretar actividad humana, aparecerán más infectados de estos lugares continuamente. No trates de acabar con todos porque seguirán apareciendo. Ábrete paso como puedes y continúas probando la fortaleza. Aléjate de ellos para no atraer más infectados. Vale. Tengo entonces que alejarme del agujero, ¿no? Pero bueno, este tenemos que matarlo ya. No sé si al pasar saldrá otro. Supongo que sí, porque si hay gente cerca... Ah, no, no ha salido nadie. Vale, pues por aquí parece... No he visto nada más por aquí, ¿eh? Centro de mando. Atención, la cúpula de mando se ha caído. Se continúa con el protocolo de desinfección. Vale. Vale, aquí hay gente de estos que vienen rápido otra vez. Colón infectado, se llaman. Vale. Vamos a limpiar de zombies primero. Mira, acaban de parpadear cosillas, pero vamos a limpiar. ¿Esto qué es? Hay una cosa extraña en el suelo, no sé lo que es. Uy, aquí vienen muchos, ¿eh? ¿Podremos? Venga, hombre, que se note el ataque en área. Ah, sí, podemos, ¿no? Venga, un disparo ahí en área, por favor. Cae luz. Cae luz era, ¿no? Sí. Bien, bien, se están repartiendo bien los disparos, ¿eh? Cae luz. Ataque en área. No, no ha matado a más de uno. Vale, ahí sí. ¿Esto qué es? Ah, era el facto de misión, eso era. Eso es lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Pues espérate, vamos a seguir cogiendo cosillas, ¿no? Por aquí nada. Las pantallas estas no hay nada, parece. Vale, pues a ver si con esto ya hemos completado la fase o tenemos que hacer algo más, no lo sé. Vamos a seguir cogiendo... Mira, este libro podemos cogerlo. Que, Cae luz, hombre, pasa. Y esto también se ha iluminado, ¿no? Sí, la joyería esta. Ha salido más zombies, por cierto. No, no hay más zombies ahí. Eh, Cae luz. Bueno, vamos a cogerlo él solo porque parece que los soldados se meten en medio. ¿Esto es un botiquín? Decían que había botiquines, ¿no? No me dice lo que he cogido. No me... Ah, mira, tengo aquí... Ah, vale, he cogido dos kits médicos. Al usar un kit médico se restaurará la vida al máximo de todas las unidades. Al utilizar el kit médico se perderá, ¿vale? Seguimos cogiendo aquí cosillas. Había algo más también que habría pillado por aquí. A esto. Vale, he conseguido todos los kits de investigación, perfecto. Pues... ¿Y ahora cómo me voy? ¿Tengo que ir a la salida o qué? Tengo que ir a la salida, supongo, ¿no? Por la única puerta que hay. Pues nada, tirad por aquí. Vamos a ir con el modo ataque. Por si acaso sale algún zombie por el camino o algo. Mira, pasando lento por aquí. A ver, vamos a usar un botiquín. ¿Habéis también restaurado la vida de los soldados? Sí, todas las unidades curadas, sí. ¿Vale? Pues está bien saberlo. Ah, esto ha sido facilito, ¿no? Parece. Bueno, está simpático esto. Investigando así... Poco a poco. Supongo que también esta será la primera misión tutorial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para... De esto. Supongo que después serán peores a lo mejor. Sí, esto es la salida, entiendo, ¿no? ¿Nos vamos o qué? Perfecto. Condiciones de militar y asfriciades han completado con éxito la misión de exploración El Último Búnker. Vale, lo hemos conseguido todo. 120 puntos y 200 de tecnología antigua. ¿Vale? Vamos allá. Seguimos. ¿Podré entonces ya comprar lo del árbol de tecnología? ¿Puedo repetirlo o algo? Ah, supone a juego de nuevo. Claro, pero ya no me darán más puntos, entiendo, ¿no? Esta me puedo repetirla. Ah, pues sí, pues sí que puedo repetirla. Pero claro, supongo... Es lo que digo supone. ¿Cómo distingo yo las que ya he jugado de las que no? Bueno, porque pones juego de nuevo. Ah, y por el colorcito en el mapa, claro. ¿Vale? Pues... Uy, esto está parpadeando, ¿esto qué es? Un periódico. Año 2085. Las megaciudades acogen al 99% de la población mundial. Dice, aquí tiene todos los documentos que he encontrado durante las emisiones tácticas. Vale. Expositor. Noticias. Jueves 4 de octubre, año 2085. Las megaciudades acogen al 99% de la población mundial. Con una población mundial creciente de más de 80.000 millones de personas, los modernos avances tecnológicos han permitido una mejora de la vida en las megametrópolis. Un estudio reciente del Instituto Urbano de Megayork señala que los ciudadanos se sienten más seguros y satisfechos viviendo en grandes comunidades. Y esto es antes del holocausto, entiendo, ¿no? O del apocalipsis, lo que ha pasado aquí. Porque sí, creo que ahora estamos en el año 2200 algo, puede ser, ¿no? Atila Emak, jefe del Departamento de Antropología y Comportamiento Humano, continúa hasta decir que nunca en la historia de la civilización humana ha existido una era tan próspera como la de ahora. Atribuye dos factores que influyen de manera constante en la vida urbana. En primer lugar, los desarrollos tecnológicos han aumentado la seguridad personal de los residentes. En segundo, vivir en las ciudades, especialmente en el centro, cubre abundantemente todas las necesidades de la vida, comida, agua y refugio. ¿Vale? Ah, mira, tenemos aquí también algo con el héroe. Va, ¿podemos ir a subirle de nivel o qué? ¿Y esto qué? ¿Le puedo poner una de estas cosas o qué? Mira, velocidad más 20%. Velocidad de ataque. Velocidad de ataque no es tontería. Uh, daño de ataque 40%. Hombre, ya hace un buen daño. Mata de un solo disparo casi, que mejor velocidad de ataque, ¿no? Velocidad de ataque y velocidad al cargar. Y aquí tenemos vida. O sea, me puedo coger... Estas de aquí no las puedo coger. Está claro, tengo que cogerme una de estas. Creo que velocidad de ataque, ¿no? O velocidad también, por si acaso me están persiguiendo... Ah, mira, ha cambiado de aquí. Estaba viendo aquí, digo, a ver si cambiarlo. ¿Esto se puede quitar? Ah, no. Vale, a ver, se puede quitar, se puede quitar. Pero entiendo que se puede quitar... O sea, una vez que lo coja será como el árbol de tecnología. Una vez que lo coja se me quedará cogido. Por segundo. Hombre, es un buen cambio, ¿eh? ¿De 0,71 a 0,89? Es un 0,18 más, ¿no? Venga, vamos a coger bloces de ataque. Y de aquí puedo entonces coger... Bueno, espérate. Primero voy a hacer una cosa, porque creo que... El otro día voy a hacer una cosa aquí, se puede hacer un backup. Pero ya guardé un backup el otro día antes de terminar de grabar. ¿Vale? Bueno. Era eso, por guardar, por si acaso. Supongo que es la única... Creo que es la única forma que tiene el juego de cargar partida, ¿no? Puedes cargar el backup y lo cargas entero, todo. Vale, velocidad de ataque. Y aquí hemos dicho que vamos a ponernos... Esto para mejorar la cabaña y el cereal nos da perfectamente. Nos sobran 10 puntos que invertiremos en... También me ha gustado el tema de los soldados. Posiblemente después cojo a los soldados, no lo sé. Por ejemplo, estas cosas ya, una vez que tenemos la cabaña, quizá no sean tan necesarias, ¿no? Más comida para la cabaña del pescador. Y había también otra, creo que era este, ¿no? Cabaña del cazador. Estos dos quizá ya, espero, quiero pensar que con la granja quizá no nos hagan falta. También me gusta el tema de la logística, ¿eh? Fijaros, la logística lo que hace da almacenamiento más 20 para el centro de mando. Entiendo que a todo. Ingresos de oro más 40. Eso está también muy bien, ¿eh? Un ingreso de oro constante. Puede venir muy bien, vale. Pues vamos a dejarlo así. Voy a poner estas dos cosas, como habéis dicho. Para empezar, creo que es una buena elección. Y vamos a hacer... A ver. Aquí tenemos que... Mira, tenemos tierra fértil. Vale, nos produce más comida todo. Está bien esto. Y condiciones de victoria, tenemos que tener 600 colonos. En menos de 60 días, no 600 días. Y aquí tenemos que hacer 400 colonos. Destruir los pueblos malditos. Vale, vale, pues voy a hacer la otra, creo yo, ¿eh? Voy a hacer primero el prado del cazador. Porque a lo mejor me dan los puntos. Creo que me dan los puntos para conseguir los soldados. Vamos a hacer esto. Tenemos 60 días para conseguir 600 colonos. Tenemos básicamente que defendernos. Vamos allá. Vamos a darle caña. A ver... Cómo funciona el tema de la granja y eso, si va bien. Quiero pensar que sí. Y la mejora de las cabañas. Vale, tenemos ahí la vida del tren. Perfecto. Voy a poner aquí control 1. Aunque bueno, voy a poner... Voy a empezar ya a construir casas. Nada más empezar. Las cabañas no las... Vamos a ver. ¿Qué sé, mejorarán de aquí o algo? Bueno, ahora iremos viendo. Voy a poner aquí... No puedo justo poner... Bueno, voy a poner aquí... Algunas casillas ya, por aquí. Podría construir también una serradera, ya que estoy aquí al lado. De... No, me faltan muchas cosas. Ah, no, esto... Perdón, esto no es. Aserradero... Joder, que no lo veo. 300 de oro no tengo. Me hace falta oro. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a mandar dos en dos. Venirse para acá. Y ustedes venirse para acá. Vamos a ir explorando el mapa. El mapa no parece muy grande tampoco, ¿eh? De hecho, aquí... Vale, aquí hay algunos zombis. Vamos a ir limpiando. Mientras vamos construyendo y demás. Esto es piedra, ¿no? Esto es piedra o esto es lo otro que... ¿Hierro? ¿Será hierro? Bueno, no tengo de momento de ver nada. Fijad que eso, que con 40 de ingresos al principio... Bueno, creo que son permanentes, ¿no? Lo de la logística que he dicho antes. Puede venir muy bien. No sé si hacer el aserradero... Voy a ir haciendo más casas. ¿Cuánto valen las casas de... Ya está ahí el tren. O sea que... Comida, energía... Bueno, vamos a hacer... No, las casas no valen oro. Vamos a ir limpiando. De momento vamos bien. ¿Aquí hay algo? ¿Esto es algo? No sé si eso es algo. Ya tenemos más colonos. En cuanto... Creo que voy a hacer el aserradero también en cuanto pueda ahora. Mira, aquí hay un... ¿Esto es un espantapájaro? Sí, hay un espantapájaro aquí. Con máscara de estas de... Como de gas. Vale. ¿Puedo hacer el aserradero? Vale, vamos a ir haciéndolo. ¿Esto por qué está propadeando? Para que le diera, bueno. Recursos... Aserradero. 16, ¿eh? Hostia, 16 es mucho, ¿no? Antes conseguíamos ¿cuántos? ¿10, 12 como mucho? Me parece una barbaridad esto. Vale. Y también necesitamos hacer más comida porque ya no tenemos nada de comida. ¿Dónde está la granja? No tengo la granja para hacer. Dentro de infantería, defensas... Ah, el primero es la investigación de estructuras más complejas. Vale, vale, vale. Tendré que hacer esto primero e investigarlo, ¿puede ser? Para hacer la granja. O sea, que entonces primero tengo que hacer las otras comidas, ¿no? Tengo que hacer las normales, ¿o qué? Que no tengo oro, ¿vale? Y de energía, ¿cómo vamos? Vamos bien. De energía. Uh, aquí hay muchos, ¿eh? Y aquí también hay un montón. Voy primero a intentar que se... Que estas dos puedan... O sea, que se puedan unir si hace falta. Voy a abrir el hueco por aquí, por cierto. No me gusta dejar eso demasiado. Estoy... No me gusta eso. Voy a dejarte a ti por aquí. Como defensa. Y vamos a ir con las tres juntas, creo yo. Porque aquí tenemos las casas. Y como nos entre por las casas, nos van a fastidiar. A ver, ponte patrullando de momento por aquí. Un poquito más para acá, quizás. Patrullando... Así. Y con estas tres... Ufa, aquí hay muchísima gente, ¿eh? Bueno, gente, zombies. ¿Esto es algo o no? Sí, madera y... ¡Uh, piedra, ¿no? Vale, tenemos el aserradero hecho. Podemos seguir haciendo casas, ¿no? Yo creo que sí. Ah, no, no. Espérate, que me falta comida, ¿cierto? Vamos a hacer la comida. Aquí no tengo... Parece que no hay nada de agua, ¿no? Vamos a hacer entonces por aquí cabaña de... Mira, es toda 20, ¿eh? Vamos a hacer la de 20. Y puedo hacer otra por aquí, 18. Vale, vamos a hacer dos. Vale, seguimos limpiando. Voy a tirar por aquí porque no sé si esto... Esto es piedra o acero. ¿Lo puedo mirar de alguna forma? Uh, espérate, aquí hay gente. Aquí zombies. Esto dice lo que es. Curirá que esto... Esto tiene pinta de ser acero, ¿eh? O hierro, esto. Que hierro en principio no lo necesito, ¿no? Ahora mismo... O sí. ¿Esto es agua? No, esto es un bosque también. Debería también ir expandiéndome. Lo que pasa es que me hace falta... Me hace falta en realidad seguir... Vale, por aquí en principio... Voy a acabar de limpiar esta zona, creo yo. Vamos a hacer más casas mientras tanto. Oh, me he equivocado. Vamos a hacer más casas por aquí, por ejemplo. Vamos a seguir por esta zona. Con las casas. Y ya aquí no puedo, ¿no? Podría aquí. Me hace falta también algún tesla ya... Para irme expandiendo, ¿eh? Lo que no sé para dónde. Hombre, para acá, que hay madera... Puedo también poner por aquí... Otro aserradero a lo mejor. O... O más cabaña de cazadores de esta. Bueno, de momento vamos a ir limpiando. Me gustaría encontrar... De hecho, no sé si debería buscar primero la... Es que yo creo que esto no es piedra, ¿eh? Debería buscar primero la piedra. Voy a tirar por aquí un poco también. Voy a ir despejando un poco la zona... Más cercana a las cabañas. ¡Ey, que no ha muerto todavía! Pensaba que moría contra flechas, pero no. Vale, tesla ha completado. Podemos seguir haciendo entonces... Estamos a tope de madera, ¿eh? Deberíamos hacer algo... Joder, que me equivoco. Deberíamos hacer algo con la madera. Que en principio... ¿Puedo hacer cuánto valía esto? Ya puedo hacer taller de campintería, ¿eh? No sé si va a ser muy pronto. O no. No sé lo que me dará. Me gustaría hacer la cantera antes. Y empezar a hacer unidades, pero... De momento es que de madera vamos bien. Podría hacer aquí más cabañas del cazador, por ejemplo. 20. Lo que pasa es que si hago esa de 20 ahí... Mejor poner otra y otra por aquí o algo, ¿no? Para que nos den más terreno, al fin y al cabo. Mejor otro por aquí atrás. Ya digo, pero con la madera me gustaría hacer algo. Aunque sea murallas. No puedo hacer aunque sea murallas. Por aquí. Por poner alguna... Ah, bueno. Claro. Es que no tengo tampoco... No tengo ningún Tesla por aquí. Tendría que poner más Teslas. Bueno. Pues de momento no estamos gastando la madera. Pero bueno. Vamos a poner otro Tesla aquí, por ejemplo. Ahí. ¿Vale? Ya sigo dando una vuelta. A ver si consigo encontrar el... La piedra. Aquí. Esto sí es piedra, ¿no? Sí, sí. Esto sí es piedra. Esto es distinto a esto, ¿no? Es que todavía no me conozco los recursos, pero... Lo veo distinto. Sí, yo creo que eso es hacer estos piedras. Pues vamos asegurando primero esta zona. ¿Podemos poner otro Tesla? Todavía no, ¿no? Porque vamos a tener que venir para acá también, claro. Lo que también podemos es poner más casas ya. En realidad. Tengo mucha comida ahora mismo. Vamos aprovechando, ¿no? Por aquí también vamos a poner más casas por este lado. Y ya no puedo porque me falta... Algo que me falta. Oro, vale. Ah, pues sí que consumen oro las casas. No sé por qué dije antes que no consumían oro. Vale, tenemos ahora más comida todavía. Ahí viene el tren. Tenemos que investigar algo. Ese es uno que va rápido, ¿eh? Vamos a ponerle que ataquen a los más peligrosos. Espera, espera. Venid por aquí. Porque quiero ver lo que hay por aquí. Por si acaso hay alguien que me vaya a atacar a la cantera o algo. Hay un zombie suelto ahí. El mapa termina por aquí, ¿eh? Vale, podría hacer ya... Ahora sí puedo hacer un tesla por aquí. Para acercarme a la cantera. Por aquí puede estar bien porque sí también me llega a la zona de abajo, ¿no? Así. Molinos también deberían... Bueno, todavía no me hace falta, pero también deberían ir pensando en hacer molinos, ¿eh? Un par de casas más, por ejemplo. ¿Puedo hacer otro más aquí? No, aquí sí. Y aquí también. Vale. Tenemos también que defender por ahí, en realidad, ¿eh? La cárcel esa. Vale. De hecho, creo que voy a dejar... Voy a dejar a uno por aquí también, haciendo patrulla. Porque no me fío... Ya digo, el tema de las casas es muy peligroso, ¿eh? Voy a poner caca patrulla así, por ejemplo. Por ahí. Ahí, lo esperé. Le he dado a moverse después de poner la patrulla, hombre. Así, así y ahí. Vale. ¿Y estas dos? Vamos a seguir limpiando con estas dos, yo que sé. Vale, building completo. Ya entonces puedo hacer la cantera, ¿no? Bueno, puedo. Se supone que puedo hacerlo a ver lo que me pide. Cantera, vale. Sí, esto es piedra. Cinco de piedra. Cinco de piedra está bien, ¿no? Si lo pongo aquí... No, aquí no puedo ponerlo. Si lo pongo aquí, me da para poner otro aquí. Venga, cuatro y cinco. Venga, lo pongo aquí y ya está. Vale. Tenemos cincuenta de población. Tenemos que caer a seiscientos antes del día sesenta, ¿eh? Cuidado, cuidado que aquí viene mucha gente. No sé si me he colado llamando aquí a esta gente de aquí. Vale, se han cargado a uno. Podemos, a las malas, acercarnos para esta para que nos ayude. Vale, ayúdanos, ayúdanos. Eso es. Venga, ya no podemos quitarnos medio como ataque en las cabañas. Vale. Muy bien. Seguimos expandiendo, ¿no? Más teslas quizás. Bueno, uh, espérate. Nos hace falta molinos, ¿eh? Molinos no tengo energía. La energía está aquí. Molinos, ¿vale? Un molino... No sé, por aquí no puedo ponerlo. Aquí hay un molino suelto. Aquí no me deja, no sé por qué. El tren no me ha despejado, me dice. Vamos a poner un molino mismo. Vale, por aquí parece que ya no hay nada más, ¿no? Ah, uh, ¿cómo? Uh, que no hay nada más, digo. Hay un montón de zombies ahí, joder. Seguimos limpiando. Vale, he completado algo, pero estoy sin energía, así que no puedo hacer nada hasta que tenga... Hasta que tenga más energía. Ya tenemos 302 de oro de ingreso. Bien, bien, bien. Podemos hacer otro Tesla, de hecho. Los trenes son 300, ¿no? 200. Son 200, vale. Podemos hacer otro por aquí también para irnos expandiendo, quizás. Por esta zona. Me gustaría ver también el tema de las... Tanto de las granjas como de las cabañas. A ver si construyo ahora eso. Seguimos limpiando mientras podamos, mientras nos dejen. Vale, molino. Podemos entonces hacer ya... ¿Dónde era? ¿Industria de comercio? 40 de madera y 500 de oro. Pude mucho, ¿eh? Casi que voy a seguir haciendo cabañas, creo yo, ¿no? Al final cabe esto en más oro también, que vamos a ir ingresando. Me he quedado sin comida. Vale, pues vamos a hacer... Mmm, claro, comida. Espérate, porque no tengo... ¿Me podría expandir para aquí? Para acá. Yo creo que voy a hacerlo, ¿no? Creo que no llego o sí llego ya aquí. Para poner aquí otra cabaña de cazador. Esta, de hecho, esta, ponte aquí y vas a hacer la patrulla... Por aquí, por aquí, hasta aquí. Aquí. Hasta ahí. Ya tenemos más casas por ahí. ¿Podrías matar a esta gente antes de que lleguen a vosotros? No, ¿verdad? Sobre todo si disparáis uno a cada... Bueno. Vente un poquito para atrás, venga. Y vuelve a disparar desde ahí. Venga, Tesla, termina ya. Perfecto. Cabaña del cazador. Pues mira, sí que nos llega, 19. Ponemos ahí mismo. Podríamos hacer ya posiblemente el edificio ese, ¿no? A ver cómo es. En cuanto tengamos gomas de oro, en cuanto nos den otro pago de oro. Ahí, ya lo tenemos, ¿vale? Aquí, vale. Taller de carpintería. Uf, el gran... Ah, no, espérate, un momento. Un momento, que lo que no estoy haciendo yo... Yo, me acabo de dar cuenta, antes del taller de carpintería incluso, es esto. No he hecho todavía... Esto, centro de combate, esto como se llame. Vamos a hacerlo, ¿no? Lo hacemos por aquí, por ejemplo. ¿Aquí? ¿Por qué no me deja aquí? Creo que ando al acceso a otro edificio. Vamos a hacerlo ahí, venga. Y vamos a ir también pensando en sacar gente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Debería hacer otro aserradero? En realidad no son muy caros, ¿no? 300 de oro. Bueno. Eh, cuidado que te mueren. Pero dispara a ese, ¿por qué disparas al otro tan lejos, a esta? Bueno, del momento de... Estamos bien de madera. Podemos ir sacando a alguna gente por aquí. También debemos hacer más casas, ¿eh? Al final, el cabo, lo que tenemos que hacer es llegar a población alta. Mientras más tardemos, supongo que más complicada será la cosa, ¿no? Vamos, todavía tenemos zombies que limpiar por el camino, así que... Seguimos en ello. Ahí vienen dos. Un poquito para atrás. Y disparamos ahí. Vale, podemos hacer también ya el taller... Esto eran 500, ¿no? Eran 500 de oro. Un poquito más. Eh, eh, eh. Un momento, están atacando. Cuidado que están atacando a esto, ¿eh? Y aquí también. Venid para acá, venid para acá. Están atacando a esto, cuidado, ¿eh? Vamos a hacer un par de... De estas más. Y estoy sin comida porque se han cargado... De hecho, voy a venir con todos aquí. Están atacando por aquí. Ah, ese es un colono corriendo. Creo que era un zombie, joder. Vale, reparamos. Lo que me dejen reparar es que todavía no puedo, ¿no? No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Mierda, me la estás liando, ¿eh? Me la estás liando. Me la estás liando, ¿eh? Vale, vale. Pues esto... Uf. Pues esto puede ser el final, ¿eh? Se me acaba de colar un tío por ahí cuando... ¿Veis lo que digo de las casas? De hecho... No me puedo cargar esta casa. No puedo cargármela. Venid todas para acá. Las cinco rangers. Todas. Para acá. De hecho, tú puedes... Uf. Hostia, la que se ha liado aquí. La que se ha liado aquí, ¿eh? No, no, no. A la casa no, a la casa no. Mierda, la he liado yo todavía más todavía. Esto puede ser el final. De hecho, están atacando, están atacando a esto, ¿eh? Vale, pues gente, creo que esto va a ser la primera derrota. Fijaos cómo se me ha colado un zombi por arriba. Bueno, me han empezado a atacar primero. No, no, no. Esto va a ser la primera derrota. ¡Ah, qué coraje! ¡Ah! Fijaos lo que digo, ¿eh? Cómo se ha colado un zombi por arriba. Solamente un zombi. Cómo ha empezado a infectar las casas y cómo nos ha... Nos ha destrozado, ¿eh? Cómo nos ha destrozado, la verdad. ¡Puf! Hay que tener mucho cuidado. A lo mejor debería haber puesto algunas murallas, ¿no? Yo creo que a lo mejor es lo suyo. Haber amurallado algo por ahí arriba. Pero claro, por otro lado es que... Todavía no tenía gente. Estaba sacando a la gente justo ahora. Quizá ha hecho muy tarde el... El centro de combate ese o algo, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, gente. Voy a dejar este vídeo por aquí para no empezar otra vez la partida. Seguramente en el siguiente capítulo volverá a empezar este prado del cazador. A hacer otro intento. La verdad es que me ha dado coraje, ¿eh? Me ha dado coraje porque más o menos creo que iba bien. Pero es lo que tiene este juego. Es lo que digo. Como se te cuele un zombi, eso ya digo, lo había visto también en algunos vídeos en internet. Como se te cuele un zombi te destrozan. Es lo que me ha pasado a mí. Ya habéis visto que en cuanto empiezas a golpear una casa, empiezan a salir cada vez más y más colonos a los colonos de la casa, mejor dicho. Se convierten en zombis. Cada vez esos zombis atacan a otras casas, a otras casas, a otras casas. Y al final te destrozan. Bueno, pues nada gente, lo dicho, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y espero veros en próximos episodios de Dayar Villains. ¡Hasta luego gente!